¿Qué es la estrategia energética de Madrid-Nobo Norte? La estrategia energética de Madrid-Nobo Norte será sin duda uno de los pilares fundamentales que nos van a permitir garantizar la sostenibilidad del plan. Además, que vamos a conseguir dar respuesta a dos de los principales retos que se plantean en nuestras ciudades, como son la lucha contra el cambio climático y la mejora de la calidad del aire. En línea con las principales iniciativas internacionales en materia de energía, el proyecto aspira a ser un referente de impacto ambiental, proponiendo un modelo energético cero emisiones sobre la base de la descarbonización de la energía electrificando los sistemas térmicos, una mejora significativa de la eficiencia de los sistemas, una apuesta por las energías renovables dentro del ámbito del proyecto y la introducción de una infraestructura que nos permita el despliegue masivo del vehículo eléctrico.